¡Vamos! Presidente Municipal de TIXLA de Guerrero Asimismo, la presencia del diputado local Bernardo Ortega Jiménez Siendo exactamente las doce del día Lo acompaña el licenciado Ebencio Romero Sotelo Secretario General de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campes Mario Moreno Arcos Secretario de Desarrollo Social Sean todos bienvenidos Quiero Niccolas Gracias Seguro Para las dos Subtitles Democracé stirred